hola qué tal estoy aquí en un vídeo para notificar no informar esta noticia no sé cómo en el primer vídeo de noticias este sobre un dlc nuevo y de mario kart y con tendría dos bueno serían dos paquetes de aquí del noviembre hasta mayo pero un paquete sea en noviembre que se haga para uno que condena tres personajes kanuki mario cat pitch link cuatro vehículos nuevos 8 pistas retro no lo aclara darán bien las imágenes no reconozco los circuitos y si es un crossover con delineado celda link del moto y carro el segundo pack sería para mayo de 2015 contenía tres personajes nuevos que sean el aldeano canela y drive bowser o busitos 44 vehículos nuevos 8 pistas en retro aparte de esta en contendrán este 8 colores para ellos y 8 para 8 8 8 colores nuevos para saiga y bueno no puedes coger uno para ambos estos se filtró por así decirlo de la página de nintendo europa y dice que serían 7 euros por cada por cada por cada contenido y muestra un montón de páginas bueno esto fue todo por el momento que pasa con nintendo todo se le está filtrando últimamente bueno nos vemos en otro vídeo bye y y ¡Gracias!